CGT como organización anarcosindicalista es internacionalista y por ello responde reiterando el apoyo a las movilizaciones feministas que se autoorganizan como la marcha de mujeres a Washington en su aniversario 21 de enero de 2018. Nos declaramos anarcofeministas incluyendo a todas las identidades que difieren del patrón heteronormativo. Defendemos la autogestión de los servicios públicos y denunciamos la privatización a los que éstos están sometidos y que nos afectan especialmente a las mujeres en sectores como telemarketing, limpieza, educación, sanidad, etc. Defendemos la inclusión de la economía feminista en todos los órdenes de la vida para erradicar las desigualdades como la brecha salarial, la explotación de la doble jornada, el acceso a los servicios sociales, pensiones, educación feminista y coeducación, planes de igualdad, techo de cristal, porque todas las vidas merecen ser sostenidas. Defendemos los derechos de las mujeres refugiadas e inmigrantes. Denunciamos el salario precario y vivir en la precariedad. Denunciamos la intromisión de las religiones, exigiendo la salida de éstas del ámbito público, educación, legislación, opinión pública, medios de comunicación públicos. Denunciamos el ascenso de los fascismos a nivel mundial. Reivindicamos los espacios seguros, erradicando todos los tipos de violencias sexuales. Es necesaria la lucha feminista, porque lo que existe es una falsa igualdad, porque la doble discriminación como mujer y como trabajadora sigue existiendo. Las mujeres no nos resignamos a la injusticia social y la desigualdad. Hemos luchado, luchamos y seguiremos luchando hasta conseguirlo. Y lo hacemos desde la dignidad y la integridad, sin perder la alegría y las ganas de vivir. Como decía Emma Gottman, si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. ¡Bailemos juntas nuestra revolución! Porque vivas y libres nos queremos. ¡Salud, hermanas! ¡Salud, hermanas!